La Universidad Autónoma de Yucatán concretó una alianza estratégica con la empresa MEDSUR, lo que permitió la creación de farmacias universitarias MIT, que brindará en primer momento suministros de medicinas a los derechohabientes de la máxima casa de estudios. El director general de Finanzas y Administración, Manuel Escofi Aguilar, explicó que ya se firmó un acta constitutiva, por la que a principios de este 2021 se trabajará para que la naciente farmacéutica sea totalmente operativa a finales de año. Este proyecto, destacó, se une a la imagenología que está en funcionamiento desde hace más de un año y atiende a cerca de 9.000 derechohabientes de la UADI. Las actividades que se desarrollarán a través de farmacias universitarias MIT incluyen la compra, venta, distribución y almacenamiento de medicamentos, así como de material, equipo y reactivos del laboratorio, además de otro tipo de insumos médicos. Escofi Aguilar añadió que bajo el nombre de Farmaguari se prevé que puedan operar farmacias, mismas que estarían en Mérida y en Ticimín, municipio al oriente del estado, donde la universidad tiene presencia con la unidad multidisciplinaria. Notivision.